La Comisión Religiosa 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 De parte mía, como presidente de la Comisión Religiosa y demás compañeros, me siento sorprendido porque realmente no tenía la mayor duda de eso venía. Yo le exhorto a que siga con esa esperanza pues de querernos ayudar y que yo de parte mía la felicito por esta obra que por lo menos nos ha llegado a nuestra comunidad ayudando a la material de la puerta que tanto necesitamos. Gracias, licenciada Paula, muy agradecida de parte de la comunidad también. Gracias. Sí, nos ha demostrado que sus palabras no se fueron en el aire. tenemos la puerta que tanto de la capilla o tanto que deseábamos que ella nos ayudara con esa puerta. ya la tenemos pegada en la capilla. Gracias por ese desempeño que ella tuvo con nosotros. de la capilla. Gracias. de la capilla.